El tipo de función parametrizada también cumple un formato parecido a esto, el tipo Function, donde hay que declararlo el tipo de función, Function, con la finalización misma de la función, en este caso en Function, y a su vez hay que pasarle lo que es la variable en la cual va a ser la operación dentro de la función. En este caso podríamos crear una variable de tipo suma, una función de tipo suma. El nombre de variable va a tener que ser igual a justamente el archivo de funciones, en este caso devolver número de parámetros, y a su vez va a tener unos argumentos que en este caso van a ser parametrizados. Trabajamos en la clase anterior con tipos de funciones no parametrizadas, fíjate que el argumento es vacío, y en este caso el argumento no va a ser vacío. Podemos pasarle dos tipos de variables, x e y por ejemplo, en las cuales dentro de la función va a realizarse un tipo de operación, y en este caso va a ser la operación suma. Entonces vamos a escribir suma, que va a ser igual a justamente el número que se pase inicialmente dentro de la función, dentro de los parámetros de la función, y el siguiente número que se pase dentro de los parámetros de la función. ¿Y qué me va a pasar estos números? Y bueno, me lo va a pasar la persona que escriba acá en la consola o escriba en otro lado lo que es la función con sus parámetros. Entonces, si esto no lo ves bien, espera un segundo que lleguemos a la consola y lo vas a dar mucho mejor. Entonces la suma va a ser igual a x más y y un punto y coma, en este caso para que no se nos muestre la operación. Fíjate cómo escribimos en este caso la suma. Entonces esto lo vamos a guardar y lo vamos a ejecutar en lo que es nuestra consola. Para ejecutarlo escribimos el nombre de nuestra función y entre paréntesis vamos a tener que pasar lo que son los diferentes argumentos que pide la función. En este caso pide dos argumentos, dos números o dos cosas, pero si es una suma deberían ser dos números. Podríamos escribir por ejemplo el número 2 y el número 3 y lo que va a hacer es justamente tomar estos dos argumentos pasados a través de la consola y los va a sumar. Como dice acá en pantalla, toma el primero, el 2 y lo suma con el segundo que corresponde al 3 pasado acá en la consola. Si esto lo ejecutamos vamos a ver cómo la respuesta es 5. ¿Por qué? Porque bueno, toma el 2 y lo suma con el 3. Si nuevamente ejecutamos la función y pasamos por ejemplo el número 30, vas a ver cómo el resultado es 32. Si ejecutamos nuevamente y pasamos por ejemplo el número que vos quieras, vas a ver cómo la función se sigue ejecutando. Así que bueno, esto ya tiene un poco más de originalidad. Ya se pueden empezar a realizar cosas bastante interesantes. En este caso estamos haciendo una operación solamente de suma. Imagínate que sea resta. Pasaría exactamente lo mismo. Esto lo guardamos y realizamos lo mismo. Vas a ver que en vez de realizamos lo mismo, bueno en este caso no funcionó. Vamos a guardar nuestro script, lo ejecutamos y llamamos nuevamente al script. Y vas a ver cómo en este caso en vez de sumarse se restó. Así que nuestro script funcionaría de la misma forma si pasamos 2 y 3 por ejemplo. Nos das menos 1 en vez de que nos dé 5 al inicio. Y bueno, así sucesivamente puedes empezar a realizar diferentes cosas bastante interesantes. Este podría ser un ejemplo sencillo de entender lo que es un tipo de función parametrizada.